Las mujeres tenemos un rol importante que cumplir en las comunicaciones. Siempre hemos estado presentes, siempre las carreras de publicidad y periodismo han sido carreras muy feminizadas, pero no siempre hemos estado en los espacios de poder, los espacios de liderazgo, los espacios de poner el rostro, pero diciendo lo que nosotras pensamos. La mirada de la mujer de repente está bajo canones que el hombre piensa, que estereotipos. La mujer está muy estereotipada, entonces creo que es bueno que se le empiece a dar más tribuna a lo que piensa la mujer, a lo que dice la mujer, a lo que la mujer puede expresar. Se muestra a la mujer como un objeto muchas veces sexual o simplemente como un objeto. Entonces, nuestro rol como mujeres es quebrar ese esquema, empezar a comunicar lo que realmente somos las mujeres, que somos más que un objeto o que una persona que tiene que cumplir un rol pensado por un hombre, sino que tenemos capacidad de ser autocríticas, que tenemos la capacidad de ser más que madres, ser trabajadora, ser estudiante y, ¿por qué no?, la jefa de un trabajo. Hay medios o, en este caso, programas de comunicación que desnoctan a las mujeres por el hecho del rol que toma una mujer dentro de un medio. Pero el encuentro en sí, el hacer notar de que somos mujeres y que por tal no tenemos que sentirnos menos o tenemos que encasellarnos dentro de esos mismos nichos que a lo mejor el medio de comunicación o la sociedad no ha dicho que ustedes tienen que estar ahí, no es necesario. Es sumamente importante que el hombre y la mujer trabajen en equipo y ambos puedan ser libres de comunicar y de dar su punto de vista de igual manera. Creo que la mujer permite, más que enfocarlo como en estereotipos de lo que la mujer puede aportar y el hombre no, sino que es qué cosas ellas pueden ser capaces de detectar que el hombre no, quizás, y que el hombre también puede detectar que la mujer no y se puede trabajar en equipo. Según mi punto de vista, no debería haber una diferencia en cuanto a género. Tiene que ver más por capacidad. Está claro que hombre y mujer tenemos estructuras mentales distintas, pero son esos mismos diferentes puntos de vista lo que son necesarios de la agencia de publicidad para crear mensajes más representativos. Por eso las invito al encuentro que está desarrollando la Escuela de Publicidad y Periodismo de la Universidad Central. Un encuentro entre comunicadoras. Un espacio para reflexionar sobre nuestros quehaceres, sobre nuestros vínculos, sobre la forma en que nos relacionamos en estos espacios laborales que a veces son complejos, pero que la mayoría de las veces nos llenan de satisfacción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!